Porque todos ustedes no tienen caja en el supermercado y vamos a ver si no lo saquen. Una de estas para las cajitas que compramos, quitarles lo feo. Pero dios, ¿qué cajitas compramos o qué? Compramos unas cajitas de madera en el piano. ¡Ya vamos a restaurar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, de que es muy encantante! ¡Para mueras! ¡Amarotas! ¡Muy buena una de estas! Y una de estas, de video de fiesta, ¿verdad? ¿De la de fiesta? Una de letras. ¡Gracias! 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 Encaradita Para todos los que me dicen cosas de entrar acá también ¿Sí? ¿Me da cargo? No ¿A dónde vamos? Bien, como estoy tan perfecto en conducir que ni siquiera choqué Servilletas Yo sé que estoy conduciendo con una mano Ay, por Dios, esto es la gloria Oye, oye, empezamos de acá para acá, ¿no? Para recoger todas A ver, muéstralo, muéstralo, muéstralo Aquí estás, Lalo No 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 Esto es un though No ¡Suscríbete al canal!